Hay un perfume de flores recién nacidas hoy en el aire y un verde muy verde, un verde fuerte, intenso, prepotente que cubre todos los árboles y todas las plazas de la ciudad Es tiempo de primavera, mi amor, y yo ya pienso en ti en las olas que año tras año te dejan puntualmente sobre la arena de mi playa impaciente hecha espuma, viento marino, gaviota y a veces un pequeño caracol Ya te veré de nuevo salir del agua bronceada, muy sonriente, despreocupada Ya te veré de nuevo jugar y correr descalza bajo el sol Ya besaré de nuevo tu pelo negro, tu cuerpo adolescente Tu juventud, tu boca de coral, tu piel con gusto a sal cada atardecer A veces pienso si vendrás A veces Solo a veces Yo sé que vendrás Que vendrás por el mar Las uvas y el sol Con las primeras olas Vendrás para volver de nuevo a sonreír Para olvidar el gris del año que pasó El gris de la rutina El gris multiforme Ese gris insistente y siempre presente Como el tiempo Como un triste recuerdo Ya te veré de nuevo salir del agua bronceada, muy sonriente, despreocupada Ya te veré de nuevo jugar y correr descalza bajo el sol Ya besaré de nuevo tu pelo negro, tu cuerpo adolescente, tu juventud, tu boca de coral, tu piel con gusto a sal Cada atardecer Ya te veré de nuevo salir del agua bronceada, muy sonriente, despreocupada Ya te veré de nuevo salir del agua bronceada, muy sonriente, despreocupada